¡Muchas gracias por todo, por todo, por tu sonrisa, por tu lucha, por tu ejemplo! ¡Apsolutamente todos! ¡Gracias Marquelo Izar, donde está el aplauso del público! ¡Vamos! 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 El castor también para recibirle, que va a ser ese detalle, con Euskiel Villera, que va a hacer entrega de ese tambor de manos de su vicepresidente, José Luis Astigarrana, y también con la presencia del secretario José Luis Duos. Eskeri Casco, misipos, muchas gracias a todos los days, son pocos para alabar tu profesionalidad, tu buena fe y sobre todo, en este caso, tu trayectoria como cinista profesional. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!